PAM 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 Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo no quiero más, quiero más es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y sentir que se para el tiempo deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di yo quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver como las casas quedan atrás, desenfocado ya los árboles nos pasan alrededor no quiero más, no quiero más, no quiero más, ni un minuto que perder volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo sentir que se para el tiempo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo no quiero más, no quiero más, ni un minuto que perder